Uno de los chismes más polémicos de este fin de semana fue sobre Fátima, sobre Fátima Molina. ¿Se acuerdan ustedes que la semana pasada en el programa de Maxine Goodside aseguraron en Radio Fórmula que habían hecho un estudio de mercado, ¿no? Sí. Donde, a ver, ¿por qué no les gustaba? ¿Te acuerdas de mí? Les preguntaron, ¿no? Que nosotros como que también hicimos el nuestro con diez mil y tantas personas. Tenemos una encuesta, de hecho, ¿no? Que votaron, exactamente, y según lo que al parecer el estudio de mercado les arrojó, es que no les gustaba Fátima Molina. Eso fue lo que dijo Marco Antonio Silva en el programa de Maxine. Que no les gustaba Fátima y que era por su color de piel y hasta por el lunar, ¿no? Exacto. Eso fue lo que se planteó. Y luego que a raíz de esto, la telenovela la iban a cambiar de horario. Del horario nocturno se iba a la tarde con la intención de que les funcione ese cambio y suba la audiencia. En la encuesta que nosotros hicimos, que seguramente fue mucho más grande que el focus que ellos manejaron, el resultado fue... Mira, son nomás trescientos veinte, trece mil ciento veinticinco votos en la encuesta. La pregunta era, ¿a qué consideras que se debe el fracaso de Te Acuerdas de Mí? Y bueno, las opciones Gabriel Soto, Fátima, la historia, las anteriores o ninguna de las anteriores. Ganó, bueno, ganó todas las anteriores, o sea, Gabriel Soto, Fátima, Molina y la historia. Pero ya que nos vamos a individual, el fracaso se lo atribuyen a Gabriel Soto, veintisiete por ciento, dieciocho por ciento a la historia y en último lugar, Fátima Molina con trece. Ok, más de trece mil personas nos dijeron esto en la encuesta. Fátima Molina agarró las redes sociales y expresó su opinión sobre toda esta polémica. No tengo ni la menor idea sobre si cambiará o no nuestra telenovela Te Acuerdas de Mí de Horario, como dicen que alguien comentó. Mucho menos tengo idea de que algunas personas del público dicen que es por mi culpa, por mi físico, porque soy morena, porque tengo un lunar bajo el ojo, porque no soy alta, porque soy mexicana, escribió. Si esto, el cambio de horario, es verdad, habrá que lidiar con la discriminación. No soy perfecta, lo sé, pero ¿quién lo es? Yo me gusto y me acepto y es lo importante, aseguró. Este comentario fue, bueno, no sabes lo que ayer provocó, porque estamos hablando de que por primera vez, porque esto yo sí no lo recuerdo, por primera vez, una protagonista de una telenovela de Televisa, está levantando la voz y está diciendo, a ver, ¿me están discriminando o qué onda por ser morena, por tener un lunar? Por ser mexicana en un país de México. Entonces, esto yo, es histórico, muchachos, esto yo no lo había visto. En las redes sociales, todo mundo aseguró que Gabriel Soto es el culpable por la diferencia de edad. O sea, que Gabriel se ve mucho mayor que ella, ¿no? Ahora, yo tengo... Que está muy flojo, dicen aquí. Yo tengo una opinión. Mi opinión desde el día uno no es que Fátima sea el problema. El problema es una historia aburrida, incongruente, una novela mal actuada. De hecho, ¿sabes qué? El otro día me pidieron esto y mira, quiero una cámara. Quiero una cámara, como decía Lolita, para decirles, dejen de darle novelas a Carmen Armendariz. Punto. Carmen Armendariz sabe producir entretenimiento, no sabe producir telenovelas. Sabe producir programas, sabe producir otro tipo de formatos. Telenovelas, desde mi punto de vista, no sabe. Entonces, creo que por ahí radica más el problema. Además, mira, no es la primera actriz morena que protagoniza una telenovela en Televisa, ¿va? No es la primera. Y para las pruebas, ahí van, mira. Tenemos a Gaby Rivera. Se te hace morena, Gaby Rivera. Claro que sí, ahí la estás viendo, en la foto está, ¿cómo se dice? Pero él, el mechón, ¿cómo se llama esto? No, no, pero la foto, Gaby Rivera no se considera morena. Claro que es morena. Es morena Gaby Rivera, yo no creo. A ver, ¿qué pensamos acá? Búscate fotos y vas a ver la que es morena. Vivi Gaitán. Tampoco es morena, te creo. No, eso no manches. Vivi Gaitán, sí, por supuesto que es morena. Es, realmente tiene rasgos muy, muy mexicanos. O sea, desde siempre, obviamente. Pero mira, vamos a ser justos. Cuando llegó Vivi Gaitán, ya era una estrellota estas novelas. O sea, ella empezó en Timbiriche. Ajá. Y llegó a, ¿cuál fue la primera? Muñecos de papel o algo así. Alcanzar una estrella. Alcanzar una estrella. Pues era famosísima. Y ya era muy querida por todo el mundo. Tenía su fandom, pues. Ajá. Gabriela Rivero, obviamente, también empezó en XCTU. Y cuando llegó a las novelas, ya estaba hecha. Ajá. Lo que pasa es que a Fátima Molina no la conocen. Tiene un repertorio, pero la gente no ubica tanto. Porque es la primera novela que hace en Televisa, ¿no? Este, me están diciendo Ana Brenda. Ana Brenda. También es morena. También es morena. Ahora, también, aquí te voy a poner. Sandra Echeverría. También es morena. Pues yo la veo güera. No, pues trae el cabello. Una cosa que trae el cabello pintado, pero su te es morena. O sea, no es güera. Ni blanco, ni morena clara. O sea, es morena. Entonces, hay muchas actrices que han protagonizado en Televisa. O sea, muchas que tienen este tipo de piel. No es la piel. Y además, en 2021 está increíble que tengamos esta discusión. No, pero sí la atacan mucho. O sea, tú y yo podemos pensar que no es eso. Pero sí la atacan mucho por la piel, por el lunar. Aquí mismo nos han dicho que qué feo lunar y que no sé qué. Lo cual a mí me parece que en pleno siglo XXI atacar a alguien por su físico es lo más ilógico que pueda existir. Porque la belleza es subjetiva. Cada quien tiene un concepto de la belleza, ¿no? Claro. Y además, a ver. Pero también es importante que esto se puso en la mesa por un estudio de mercado. O sea, un estudio de mercado arrojó esta información. Tampoco es que salió de la nada. ¿Qué está diciendo? Está hablando mal. No de Fátima Molina. Habla mal de quien respondió. Habla mal de muchos mexicanos que siguen siendo clasistas, racistas. Y que siguen creyendo que lo que ellos creen bonito. Y fuera de ahí, ya no es bonito. Entonces, eso es lo que me parece increíble. Carmen Armendariz le contestó a Fátima Molina. Y le dijo, Fátima querida, siempre habrá quien quiera tu lugar. Sigamos trabajando como lo sabemos hacer. Bueno, pues la verdad es que está de hueva tu novela, Carmen. No hay que conectarse con comentarios sin fundamentos. Besos con mucho cariño. Pero qué padre que defienda a su protagonista, ¿no? Pues sí, porque ella la eligió. Al final de cuentas, ella dijo, vas tú porque eres buena actriz. Tiene el aval de su productora. Pues con eso ya tiene todo, ¿no? Definitivamente lo que debe hacer Fátima es trabajarle más a la historia y olvidarse de que la están atacando. Yo que ella no vería redes sociales hasta que se acabara la telenovela. Yo sí me estuvieran atacando. Claro, me dicen que si estoy daltónico. No, no estoy daltónico. Realmente son esas personas que hemos dicho. Ellos sí están morenas y pueden revisar las fotografías sin edición. Revisen las fotografías sin esta... ¿Cómo se dice? Porque muchos están con... Para que se vean más blancas, ¿no? Con Photoshop. Los filtros. Los filtros. Fíjate que eso es chistoso o no chistoso. Pero los filtros que están en Instagram están hechos la mayoría para que tu piel se vea más blanca. ¿A poco? Claro. Mira, para que te veas más agringada la cosa. Gracias.